Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, el rostro de un hombre es su mejor arma. Y sí, lo sabemos, no hay mucho que hacer al respecto. Así naciste, y siempre será el centro de todas las miradas. Por lo tanto, debes aprender a cuidarla. Y es que, estilócrata, aunque las demás partes del cuerpo, como la figura, la altura o la forma del cuerpo, te favorezcan, si muestras una cara descuidada, te costará más trabajo conseguir pareja. ¿Cómo puedes mejorar tu cara? Uno de los mayores problemas estéticos de los hombres son las ojeras, las bolsas en los ojos y, por supuesto, las arrugas. Es por eso que, para ser atractivo, se debe procurar cuidarla lo mejor posible en estos aspectos. Si quieres saber más al respecto, quédate, ya que a continuación, te daremos una serie de trucos para mantener tu rostro atractivo. Toma nota. 1. No consumas tanta sal. Lo sabemos. La sal es prácticamente necesaria para la comida, ya que sin sal, es como no comer nada. Pero aún así, debes moderarte, ya que un efecto secundario de su consumo en exceso es la retención de líquidos, lo que provoca, por supuesto, que la cara se te vea hinchada y nada atractiva. 2. Déjate la barba. Quizá pienses que esto no es realmente necesario. Y también sabemos que no a todos los hombres les queda bien, ya que en algunos casos puede crecer dispareja o, en caso contrario, crecer de forma desproporcionada. Aún así, está más que comprobado que la barba vuelve más atractivos a los hombres. Y esto no lo decimos nosotros. Está soportado por algunas encuestas. La barba suele cubrir algunas imperfecciones que pueden crecer en esta zona. Así que, ya lo sabes. 3. Consume vitamina C. La vitamina C es mayormente conocida por ser un protector del sistema inmune. Pero lo que no sabes es que de la misma manera proporciona colágeno y vitamina E, que es un antioxidante muy poderoso. Consumir vitamina C de forma regular puede inhibir los radicales libres, que dañan nuestra piel con el pasar de los años. Estilócrata, si quieres mejorar tu cara, añade esta vitamina a tu dieta como un cuidado extra para tu rostro. 4. Duerme mejor. Ahora, de nada sirven todos los consejos anteriormente mencionados si no duermes lo suficiente. Recuerda que el rostro está expuesto a una gran cantidad de factores, tanto ambientales como personales que lo perjudican. Es por eso que dormir de 6 a 8 horas diarias es muy importante. Consejo. Además de todos los anteriormente mencionados, te recordamos usar crema contra arrugas, con vitamina E incluida. Además de usar protector solar de espectro alto todos los días. Esto ayudará a evitar los estragos del tiempo. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.